Buenas a todos matemáticos, espero que estén muy bien. Pues hoy vamos a hacer este ejercicio en el cual tenemos una función t en x es igual a la raíz cuadrada de x menos 3 más 5 y queremos determinar su inversa, sabiendo que esta función t en x es inyectiva. Y es que para encontrar la inversa de una función deben conocer que es inyectiva, ya que así se puede determinar que a cada elemento de la imagen se le puede establecer un solo elemento del dominio de esta función t en x, la función original. Hacemos un cambio entre el dominio y la imagen, es la inversa. Y para eso vamos primero a establecer el dominio y la imagen de nuestra función original. Son las x reales con x mayor o igual que 3. Porque fíjense que el mínimo es 3, 3-3 es 0. Si tiene un valor menor que 3, pues en reales no va a poderse encontrar ninguna solución para esta raíz, no se va a poder calcular. Ahora la imagen sería, y es reales, pareciendo que y es igual a t en x, donde y es mayor o igual que 5. Porque fíjense que si esta raíz es 0, y va a ser igual a 5, por lo tanto ese es su mínimo. Y no puede obtenerse ningún valor menor que 5 en esta imagen. Ahora vamos a establecer la ecuación de nuestra inversa. Y depende de x en la ecuación original de nuestra función t en x. Y x es la que es la variable independiente. Por lo tanto vamos a hacer un cambio. Hacer que y sea la variable independiente y que la variable que dependa de y. ¿Cómo hacemos esto? Pues despejando x. En este caso aquí ya está despejada, está solo a un miembro. Pues lo que vamos a hacer es hacer todas las operaciones inversas a las que tenemos aquí. A ambos miembros, porque recuerden que si hacemos una operación a ambos miembros en una ecuación. Pues tenemos que se cumple siempre la igualdad. Por lo tanto, al hacer este tipo de operaciones, pues podemos despejar x. Veamos. Y-5 es igual a raíz cuadrada de x-3. Restamos a ambos miembros 5. Y ahora, elevamos ambos miembros al cuadrado. Y-5 al cuadrado. Y raíz de x-3 al cuadrado. Nos queda x-3. Pero ahora nos queda, hay un 3-3 aquí que nos estorba, por así decirlo. Así que vamos a sumar a ambos miembros 3. Y ya, finalmente, hemos obtenido la ecuación de nuestra inversa. Y-5 al cuadrado, que no se parte del respecto de ese cuadrado porque existe en su forma simplificada. Más 3 es igual a x. Que es igual a t-1x, que es la notación para establecer que es la inversa de nuestra función t en x. Ahora, ya tenemos la ecuación. Como teníamos la ecuación de nuestra función original. Pero para terminar, debemos intercambiar dominio e imagen de la función original. Para obtener el dominio y la imagen de nuestra función inversa. Finalmente, obtenemos que el dominio de t-1x son las que pertenecen a los reales, con y mayor o igual que 5. Y la imagen de t-1x son las x reales, con x mayor o igual que 3. Y esta sería la ecuación de nuestra inversa. Esta determinada la función inversa del t-x es igual a la raíz cuadrada de x-3 más 5. Fíjense que no eliminamos las restricciones porque, a pesar de que no merecen raíces que definen los valores de nuestra función, pues se mantienen esas restricciones de nuestra función original. Tenemos que respetar eso. Espero que les haya gustado el video. ¡Los vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!